Buenas noches, Don Vito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús. Y no solo viendo, también sufriendo, porque desde luego que no sé cómo soy capaz o no me las veía tan felices antes de entrar aquí porque me estaba ahora quitando el gas lacrimógeno de los ojos. La verdad es que lo que se ha sufrido, lo que se ha padecido y lo que se ha vivido en la calle de Ferraz ha sido un disparate, ¿no? Ha sido una vergüenza histórica, yo creo que esto hay que denunciarlo, porque hay muchas formas de proceder por parte de nuestras fuerzas y por parte de seguridad, pero es que en esa manifestación, yo lo puedo corroborar, he estado presente, había gente pacífica, había gente tranquila, había gente civilizada que simplemente venía a expresar un planteamiento como es su rechazo unánime a la ley de amnistía y su rechazo a este golpe institucional y de lo que no se merecían, en fin, lo que se han llevado. Porque lo que estamos viendo en las imágenes es que está la gente detrás de la valla y empiezan a aporrearles directamente, o sea, no es que está la gente subiendo la valla ni provocando nada, no, no. No, están detrás de la valla y empiezan a aporrearlo y encima a un pobre señor anciano que estaba de 60 y tantos años que le han dado la del pulpo directamente y luego encima echando gases lacrimógenos, ¿no? Según ha denunciado usted. Yo ahora voy a colgar, don Jesús, como me han pasado y también he visto, ¿no? Un vídeo de un señor en el suelo de unos 65 años que simplemente quería seguir protestando frente a la sede de Gerrard. No quería atravesar ningún tipo de cordón. Quería seguir protestando contra Pedro Sánchez y le han inmovilizado en el suelo a sus 70 y pico años, según me contaba la familia. Me han pasado el vídeo y también lo colgaré. Una absoluta vergüenza sin precedentes y hemos visto cómo la policía ha actuado de una forma demasiado contundente contra gente que realmente venía a manifestar un pensamiento legítimo que yo creo que piensa una gran mayoría de españoles, ¿no?, que mantiene. Ha sido, pues desde luego, que inédito y da mucha rabia y mucha impotencia, pero creo que hoy es un día feliz más que triste. De verdad, lo creo. Hay mucha gente que dice que, bueno, que se ha padecido demasiado de esa manifestación y que es un día complicado, pero creo que es triste porque nos hemos dado cuenta cómo todo el mundo estaba en la calle Ferrazo y es que ha sido una auténtica locura. Ha sido un clamor social. Gente me he encontrado de todas las ciudades, de Madrid, de fuera, de los pueblos, de todos los barrios, gente de Carabanchel, de Vallecas, protestaron contra la amnistía, gente de Córdoba. Estaban en la calle Ferraz y habían venido, se habían levantado del sofá a protestar. Y creo que eso es la mejor noticia que se pueden llevar los españoles que creen en el orden constitucional y que creen en la unidad. Y yo creo que, desde luego, a Sánchez se le empieza a complicar esa investidura, ¿no? Porque, desde luego, que lo que no se puede hacer es intentar imponer una investidura con un señor que rechaza a la gran mayoría de los españoles. Víctor, ¿qué opinaba la gente después de esa carga? ¿Qué decía? ¿Qué sensaciones tenían? Bueno, la gente no daba crédito, pero al final, incluso mis sensaciones, Jesús, cuando veía gente de 75 años decir que no se iban a echar para atrás, que ni un paso atrás, que vamos todos para adelante, que quieren salvar el futuro de sus nietos, que quieren ayudar a construir una España mejor y a evitar esto, pues, desde luego, que ha sido increíble, ¿no? Creo que hoy es un día esperanzador. La gente estaba con ganas, con esperanza, con alegría, porque todos lo veían alrededor. Es que estaba lleno. Es que, Jesús, yo hacía tiempo que no veía una protesta así frente a una sede. Estaba absolutamente lleno. Era un clamor social. No había ni una persona que no hubiera bajado de su casa de los que vivían cerca y que se hubiera animado. Han ido hasta políticos. Estaba el vicepresidente Castilla y León peleando en primera línea el cordón policial y animando a la gente a que no decayera ya que siguiera protestando. Ha sido bárbaro. Creo que ha sido un éxito y un logro de todos los españoles que están hartos de estos pactos y que están hartos de que se quiera romper la Constitución. Y, desde luego, que hoy creo que nos celebritamos todos y que decimos que por aquí no vamos a pasar. No.